Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de postres navideños. ¿Y por qué vamos a hablar de postres navideños? Porque ya tenemos las fiestas navideñas a un paso. Y aquí en tu programa con Sazón a la Mexicana nos estamos preparando para ayudarte a decidir qué vas a cocinar o decidirte qué vas a cocinar. Es decir, qué vas a hacer, lo puedes comprar o lo vas a cocinar, cualquiera de las dos cosas. Tenemos pavos, pescados, sopas, todo lo que sea. Pero el final yo creo que es lo más importante, un buen postre. Y para eso los jueves lo tenemos dedicado precisamente a todo lo que viene siendo la repostería. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de postres navideños y vamos a ver qué cosa nos trae el ingeniero. ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenos días. Maruja, este año vas a hacer bacalao para vender. Sí, pi. ¿Qué me quieres comprar o qué? Claro. Bueno, no el bacalao. Se oyó así como que me quieres comprar. Qué cosa tan rica, el bacalao que hace en Maruja. Muchas gracias. Sí, de eso se trata. ¿Y cómo puedo contactarte para comprarte bacalao? Mira, vamos a tener un evento muy bonito para principios de diciembre. Ahí las personas que deseen, ahí me pueden contactar. Y si no, después le damos nuestro teléfono y nuestro correo para que se contacten con nosotros. Porque ya los hijos ya están entrando en el negocio, ya les gustó, ¿verdad? Ya vieron que pueden sacar por ahí algo, junto con su mamá. Así es que, Ernesto dime, ¿qué cosa vamos a hacer hoy de postres? Ay, Maruja, es que hay tantas cosas para hacer de postres ahorita. Entonces, la verdad, estoy haciendo como una especie de recopilación entre lo que viene siendo algo diferente. No tanto, aunque nos han estado pidiendo los niños envueltos y todo eso. Sí, sí, sí. Pero la idea es hacer algo un poquito más diferente, que no sean tan difíciles. Difíciles y pues va desde un strudel de manzana, una crema de caramelo, que es así como un cambrulé, unas trufas de naranja que son muy sencillas de hacer. Sí. Un mousse de chocolate con nuez y licores, un sacher, ese es un poquito más complicado. Pero, ¿qué te parece? Unas crepas de chocolate con avellanas, que también son muy sencillas, que te puedes poner a tus hijos a que te ayuden en la cena y eso, y es algo diferente. Sí, sí, es cierto. Entonces, pues yo creo que ya entrando lo que resta de aquí a diciembre, yo creo que vamos a estar con este tema, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Fíjate que hablando de eso me encontré de hace muchos años, tengo guardada, no sé por qué se quedó guardado un recorte, que ahorita espero encontrarlo por acá, en el que habla de que los postres europeos son muy mexicanos también, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de esto, porque en realidad nosotros tenemos mucho de comida francesa, como tú dices, el tronco navideño, pues viene de allá, ¿no? Aunque también lo hacen mucho en España. Sí, claro. Entonces, nos están pidiendo ahorita mucho el tronco navideño, les vamos a dar una receta rápida para que lo puedan hacer, porque una de dos, me están insiste e insiste en ese tema, ¿no? Una de dos, o quieren hacer la prueba y ver si les queda muy bien, o piensan quizás armar un pequeño negocio, ¿no? Digo, yo lo voy a hacer y voy a empezar a venderlo. Sí, sí. Creo que por eso es. Pero antes de pasar esa receta, pues nos vamos a ir con los postres que nos trae el ingeniero para que ustedes vayan tomando nota. Es muy importante. Todos estos salen en nuestra página. Bueno, pero es importante, por ejemplo, hay postres tan ricos como este alemán, el strudel de manzanas, que es delicioso. ¿Y con cuál quieres comenzar tú? Pues mira, yo creo que el strudel es algo que a veces lo vemos así como difícil de hacer y no lo es tanto. Entonces, mira, para la masa vamos a utilizar 150 gramos de harina. Sí. Una pizquita de sal. Dos cucharadas de aceite. ¿Cucharadas o cucharaditas? Cucharaditas de aceite. Ajá. Este, medio huevo batido y 100 mililitros de agua tibia. Para el relleno vamos a utilizar 400 gramos de rodajas de manzana. Entre más delgaditas te queda mejor. Mejor, sí. Aunque bueno, hay veces que el trozo, sobre todo la manzana verde, el masticarlo también es buena sensación. A lo mejor combinarlo un poquito con delgado, con grueso. Ajá. Sobre todo por la parte de la textura. 100 gramos de pasas. Una cucharadita de canela molida. Tres cucharadas de pan rallado y tostado. 25 gramos de mantequilla fundida y azúcar glas. Bueno, vamos a hacer un volcán con la harina. Añadimos el aceite, el huevo, la sal y las dos cucharaditas de agua. Hay que tratar de hacer una masa blanda y trabajamos hasta que la masa quede uniforme. Vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Entre tanto, mezclamos las manzanas y las pasas con la canela y una cucharada de pan rallado. Extendemos la masa sobre la mesa a que tenga aproximadamente un centímetro de expresor. Entre más delgadito te queda mejor. Mejor, sí. Extendemos la masa sobre un paño de cocina bien enharinado. Eso igual que el tronco navideño, ese trapo te... Ese paño te ayuda a hacer el rollito. Claro. Y dejamos reposar durante 8 minutos. Extendemos la masa hasta que tenga la forma deseada y quede muy fina. Pintamos con mantequilla fundida, espolvoreamos con el pan restante y acomodamos la fruta y enrollamos como si fuera un brazo gitano. Ponemos sobre el horno, sobre la charola y vamos a darle la forma de herradura. Pintamos con la mantequilla restante y cocinamos a temperatura alta. Esto es a 180-200 grados centígrados en unos 20-25 minutos hasta que quede dorado y al final vas a espolvorear con azúcar glas. Es preferible servirlo tibio en rodajas y con una bola de helado de vainilla de Le Chateau Pastelería. Claro, queda delicioso. Fíjate que este me encanta, ¿sabes por qué? Una cosa muy importante, porque el strudel muchas de las personas creen que se hace con la pasta de hojaldre. Se vale, se puede hacer con la pasta de hojaldre. Sí, sí, por supuesto, y también te queda muy rico. Y queda muy rico, pero en realidad el strudel no es con pasta de hojaldre, es con otro tipo de masa, ¿no? Entonces, lo más importante es la forma que tú le estás dando. Entonces, esto sabes para qué me gusta, como para Año Nuevo, ¿no? También. Para desearles buena suerte a todos los que están con nosotros. Dicen que la herradura es de buena suerte, ¿no? Entonces, hacemos esto en forma de herradura y se lo podemos obsequiar a alguien que querramos para Año Nuevo. Claro. Ahorita se me acaba de ocurrir, qué buena idea tuviste, me gustó. Me gustó. Nos vamos a ir a un corte, Ernesto, y regresamos en un momentito con ustedes. Claro que sí. Las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos aquí en el 10.40 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos hablando de postres navideños y estamos dándote ideas para que tú puedas hacer. Nos están pidiendo muchas recetas. Miren, les comenté que vamos a estar hablando de todos. Por ejemplo, el fruitcake, lo vamos a hablar de él, no te preocupes. También, Irma, yo me comunico contigo, Irma, para saber exactamente qué es lo que quieres. Luego tenemos más preguntas que espero que las podamos nosotros contestar. Pero todo lo que viene siendo navideño ya está programado, no se preocupen. Se va a ir dando, sobre todo, por ejemplo, el fruitcake, que se tiene que hacer con anticipación, ya también está programado. Así es que todo se va a ir dando poquito a poquito para que ustedes lo puedan tener. A no ser que lo necesiten mucho, que les surja por alguna razón. Bueno, pues entonces díganle, por favor, a Brenda, que me ponga ahí algo que urge y yo me comunico después contigo. Porque la programación ya está y la tenemos así que puesta cada, cada cosa navideña. Son tantas, como decía el ingeniero, sobre todo en postres tenemos tantas cosas, ¿no es así, Ernesto? Así es. Que la verdad es que no nos alcanza el tiempo. Si quieres la receta del fruitcake, aquí la tengo. Si quieres la del tronco navideño, aquí la tengo. El problema es eso, de que no nos va a ajustar el tiempo. No nos da tiempo, sí. Por eso a veces, y luego nos regañan que porque nos vamos recio y que no alcanzan a apuntar. Pero la verdad, pues queremos. O sea, yo cuando me vengo acá me preparo con cuatro hojas de recetas. Sí, 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 sí es cierto. Y no, y otra cosa muy importante también, que les quiero comentar, que tenemos una hora de programación, pero en esa hora nosotros ya estamos hablando de algo y muchas veces, por más que querramos, como dice el ingeniero, no podemos. Les vamos a dar otra vez los ingredientes del strudel de manzana. Para la masa son 150 gramos de harina. Me imagino que ya nomás te van a faltar uno o dos. Sal. Dos cucharaditas de aceite. Medio huevo batido y 100 mililitros de agua. Si ustedes están por internet, en este momento está saliendo la receta para que la puedan obtener. Y ahí la tienen, pero todo el tiempo para que la puedan sacar. Para el relleno, 400 gramos de rodajas de manzana, 100 gramos de pasitas o pasas, una cucharadita de canela molida, 3 cucharadas de pan rallado y tostado, 25 gramos de manteca, manteco, mantequilla fundida y azúcar glas. Bueno, esos son los ingredientes. Pero yo les quiero comentar que como siempre, como todos los jueves, tenemos dos pasteles de pastelería Le Chateau. Pero para ustedes, entonces hablamos del strudel de manzana, les dije que es un postre de origen. Si lo saben, adelante. Y estamos viendo o vamos a ver en un momento, qué cosa vas a tener tú para lo del buen fin este fin de semana, Ernesto. Ah, mira Maruja, te comentaba que hicimos un esfuerzo, sobre todo, bueno, ya es que el buen fin, lo que se trata es este de hacer cosas que te, pues que haya descuentos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pastel de tres leches nosotros lo tenemos en tienda en 260 pesos. Sí. Lo hicimos un poquito más bajito y precisamente para que nos rindiera más le pusimos relleno y de hecho me gustó más que el que no tiene relleno. Ajá. Y, este, lo vamos a dar en 170 pesos. Ah, muy bien, muy bien. El de cappuccino lo damos en 295 y lo vamos a dar en 170 pesos. Los dos son muy buenos, ¿eh? El de cappuccino es un tres leches con licor de café. Sí, 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 sí. Entonces, los dos tienen relleno, es un pan de vainilla con un jarabe de tres leches, es un poquito más bajito, entonces, lo que estamos tratando es decir, bueno, para este buen fin, estamos haciendo un esfuerzo y estamos sacando unos pasteles especiales que si gustan, capaz y se quedan. Muy bien, bueno, entonces ya pasamos a la primera receta y nos vamos a ir ahora a la segunda receta. Sí, ¿qué se te antoja, Maruja? Tenemos la crema, las trufas, el mousse, ay, todas que todas están muy buenas, ¿eh? El sacher, que es buenísimo y las crepas. Oye, ¿qué tal si hablamos de las crepas, que es el número, el final? Ándale, mira, vamos a utilizar 60 gramos de chocolate desmenuzado, tres cucharadas de avellanas tostadas muy picadas. A ver, son 60 gramos de chocolate desmenuzado o picado, ¿no? Tres cucharadas de avellanas tostadas muy picadas. Cuatro yemas de huevo. Cuatro yemas de huevo. Tres cucharadas de azúcar. Tres cucharadas de azúcar. Cinco claras de huevo. Cinco claras de huevo. Mantequilla, treinta gramos, un poquito de sal y una cucharada de cocoa. Treinta gramos de mantequilla y una cucharada de cocoa y una pizca de sal. O sal. De hecho, ahí está en internet la receta para los que nos estén viendo por internet. Bueno, vamos a dorar las avellanas en una sartén, removiéndolos sobre fuego medio. Es importante que se doren, que no se te quemen. Sí. Vamos a vertir el chocolate en un bol y lo vamos a colocar en baño María para desbaratar el chocolate. Vamos a dejar que se funda, dejamos enfriar. Batimos las yemas con el azúcar hasta que la mezcla espese. Añadimos el chocolate a que se incorpore perfectamente. Batimos la clara a punto de nieve con una pizca de sal y añadimos lentamente la mezcla del chocolate. Vertimos las avellanas, precalentamos el horno. Vamos a derretir la mantequilla en un sartén mediana y cuando espume, vamos a verter la mezcla de chocolate. Bate, movemos el sartén hasta que quede la mezcla bien extendida y vamos a cocer a fuego durante uno o dos minutos hasta que esté bien, hasta que empiece a burbujear la superficie. Dejamos debajo del horno a que dore un poquito, dividimos en cuatro porciones, espolvoramos la cocoa y vamos a acompañar con un delicioso helado de avellana. A ver, vámonos otra vez con este último procedimiento. Vamos a derretir la mantequilla. En una sartén mediana y en cuanto espume, vertemos la mezcla de chocolate, o sea la que preparamos. Sí, la que tuvimos ya antes, la que hicimos las claras, junto con la mezcla que ya teníamos anteriormente. Movemos el sartén a fin de que la mezcla se extienda por igual y lo vamos a cocer a fuego lento por uno o dos minutos, hasta que esté medio hecho y la superficie burbujea. Dejar bajo al horno. Sí, o sea, ya prendiste el horno, lo pones en el horno para que te dore, porque el dorado que te da el horno es diferente a la que te da el sartén. Claro. Para que no te quede crudo, o sea, primero pasamos por el sartén como haces normalmente una crepa y luego la metes al horno a dorar. Perfecto. Le dividimos en cuatro porciones para que te quede crocante. Es algo diferente. Sí. Espolvoreamos con la cocoa y servimos con una bola de helado. Pues estas crepas de chocolate están bien ricas. Es diferente, sí. O sea, cuando decíamos crepas, bueno, piensas en el rollito y todo, estos son los triángulos de una crepa crocante, doradita, en el cual te vas a ver delicioso. Bueno, pues esta receta también está muy buena. Tenemos ahí el procedimiento, también lo tenemos en internet. Esta está muy buena esta receta y recuerden que si tienen alguna duda se pueden comunicar aquí con nosotros, sobre todo las personas que nos están escuchando por radio y que no tienen internet, ¿no? Bueno, nosotros vamos a continuar 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 para que nos llamen y se comuniquen con nosotros. Recuerden que les estoy preguntando que el strudel de qué parte viene. Si lo sabes, comunícate con nosotros porque a lo mejor tienes tan buena suerte que te puedes llevar uno de los dos pasteles. Bueno, ya sabes que es un vale y ustedes pueden hacer con eso lo que gusten. Bien, nosotros vamos a continuar y tenemos otra receta que también es muy importante. Fíjate, este creen caramel me gusta mucho también, es fácil de hacer y lo vamos a empezar a dar los ingredientes haciendo la aclaración de que nos vamos a ir a un corte y que hasta donde podamos llegar de los ingredientes, ahí nos quedamos. Sí, mira, es un litro de leche entera. Sí. Seis huevos. Seis huevos. Ciento cuarenta gramos de azúcar. Ciento cuarenta gramos de azúcar. Una vaina de vainilla. Si no tienen la vaina de vainilla, este vamos a utilizar una cucharada de extracto de vainilla. Sí. De buena calidad. Y para el caramelo, ciento sesenta gramos de azúcar y cinco cucharadas de agua. Bueno, vamos a, para hacer el caramelo, mezclamos el agua y el azúcar en un pequeño caso y vamos a batir simplemente acá ese caramelice. Aquí es importante el manejo del azúcar, Maruja. Para llegar a la caramelización, a veces cuando le mueves, se te empiezan a pegar a la orilla del casito y se te empieza a quemar. Entonces es importante manejar una brochita con un poquito de agua. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces. Ahí nos quedamos porque nos vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes. Así es. Las once de la mañana con treinta y cinco minutos y continuamos con ustedes aquí en nuestro programa de Con Sazón a la Mexicana. Estamos empezando a dar la receta de este. El creme. Exactamente. El creme caramel. Bueno, entonces habíamos visto que primero hacíamos el caramelo, mezclando el agua y el azúcar en un pequeño caso y vamos a esperar hasta que ese caramelice, cuidando que no se te quemen las orillitas. Sí, y también cuidando que no se te queme el caramelo. Sí, sí. Bueno, cuando está listo hay que verterlo de inmediato en unos platos para suflé, cubriendo el fondo. Vamos a, los platos para suflé son unos platos de cerámica. De cerámica, sí. Así rayaditos. Sí. Se ven muy bonitos. Entonces vamos a precalentar el horno a 180 grados y en un caso vamos a vertir la leche, el azúcar, vamos a añadir la vaina de la vainilla cortada en dos, este, dos veces longitudinalmente y lo vamos a poner al fuego y retiramos al primer hervor. Mientras tanto vamos a batir los huevos, espumar y cuando la leche esté lista, despacio vamos a vertir los huevos batiendo. Llenamos los moldes a dos terceras partes y los horneamos a baño maría en 35 o 40 minutos a que doren. Bien, si tienes salamandra o un soplete podemos poner un poco de azúcar encima y la fundimos en forma de una capa crujiente de azúcar. Créanme que esto es lo que hace la diferencia. Sí. De una simple natilla a un crembulé. Sí, porque definitivamente. Cuando lo rompes, ¿verdad? Más que esté delgadito, no le pongan así porque a veces me ha tocado unos restaurantes que tratas de quebrarlo y ¡pum! rompes todo el crembulé. Sí, sí es verdad. Entonces este te queda, si ven es súper sencillo, en realidad es una natilla, la diferencia la va a hacer ese crocante que le vamos a poner arriba con un pequeño soplete. O con una salamandra, que al final de cuentas si tienes un comal, pues lo pones abajo del comal donde están las flautas y ahí se te va a adorar. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar nosotros, ya les pasamos, tratamos de pasar lo más que podemos de las recetas porque también de lo que se trata es otra cosa. Recuerden que también tenemos un día al mes donde se contestan todas las preguntas referentes a lo que es repostería. También eso es muy importante, ¿no? Pero nos vamos con las trufas. Yo creo que sí hay algo que a mí me encantan son las trufas. Desde yo creo que de toda la vida me han gustado las trufas. Las he hecho con los hijos, ya después con los nietos y espero poderlo hacer con los bisnietos. Ay, ya te dije que estoy esperando el segundo bisnieto. No me digas. Sí, bueno, el bebé ya tiene dos años y pico, dos años y medio casi, ya era hora de esperar el segundo, ¿no? Así es que ya viene otro bebé para la casa, así es que… Pues felicidades. Así estamos, ¿eh? Pues vámonos con las trufas de naranja. Bueno, mira, vamos a utilizar 50 gramos de mantequilla en trozos. Vamos a hacer como que estamos apuntando para irnos más despacito. 75 mililitros de crema, dicen en los recetarios, crema de vaca. Crema de vaca. 200 gramos de chocolate, que sea de tipo fondant en trozos, este es el amargo. Sí. Este lo encuentran donde venden todas las materias primas para repostería. Nada más por favor que sea chocolate. Sí. Porque luego hay unos sustitutos de chocolate que son muy baratos y hay una gran diferencia. Y desgraciadamente mucha de mi competencia ya está utilizando este tipo de chocolate, como nos ha subido tanto la materia prima, Maruja. Pero miren, de veras que es una gran diferencia. Se nota. Vamos a utilizar una yema de huevo. Una cucharada de ralladura de naranja. Sin lo blanco, recuerden. Sin lo blanco, nada, lo puro amarillito. Dos cucharadas de piel de naranja cortada en julianas muy pequeñas, muy finitas. Dos cucharadas de gran mernier o con tru, con, 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 ¿cómo se llama? Con tru, ¿verdad? Con tru. Con tru. Y cocoa tamizada para darle el toque final. Bueno, vamos a mezclar la mantequilla con la crema en un pequeño sartén. Calentamos hasta que se derrita la mantequilla y le llevamos a que empiece a hervir. Hervir. Apartamos del fuego y añadimos el chocolate. Lo tapamos y lo dejamos reposar hasta que se haya derretido el chocolate. Y hay que removerlo hasta que quede una pasta muy fina. Agregamos entonces la yema de huevo, la ralladura de naranja y el gran mernier. Removemos y vamos a dejar reposar en el congelador hasta que tome una consistencia para poder hacer las bolitas. Al final las vamos a cubrir con él, la, con la cocoa tamizada y con la naranja confitada. Muy bien. Podemos congelar después y va a saber mejor. Y este, fíjate que lo más importante de todo es eso, ¿no? El buen chocolate, porque van a ser, es un postre muy bueno. Este, ya que lo tenemos, inclusive lo puedes poner en capacillos chiquitos y tenerlo en tu charola, en lo que vas a hacer. De navidad puedes poner trufas de naranja, puedes poner pastelitos, puedes poner galletas, puedes poner nueces confitadas, puedes poner pistaches. Digo, hacer una charola de varios tipos de postres y entonces vas a quedar. No, ya se me está antojando todo esto. Ahora, quedando con lo de la boda de mi hija, este, estábamos viendo lo del banquete, los postres y todo. Entonces, se nos está ocurriendo como para abrir un poquito, este, dar una copa de vino tinto, de un buen vino tinto. Sí. Con una trufa de naranja. Ay, qué rico. Entonces, este, la idea era tomarnos nada más una copa, así para hacer un poquito de tiempo. Sí. Y el mesero que vaya con la copa de vino tinto, con una trufa. Es que eso es. Así en un capacillo finito. Ay, dale. Porque las agarras con los dedos y pum, se te derriten. Entonces, es un, va a ser un manchadero de las, de las muchachas que van ahí con sus vestidos. Acuérdate que el borracho fino, dulce y vino. Ese es el borracho fino. Y sobre todo, se está usando mucho el maridaje del vino con el chocolate. Ay, sí, muchísimo. Es delicioso. Entonces, realmente, fíjate que aquí, aparte de todo, te damos ideas de lo que puedes hacer. Porque, sin duda alguna, el chocolate es el rey de, pues yo creo que de todos los postres. Y orgullosamente mexicano nuestro chocolate, ¿no? Hasta del mole. Y entonces, el chocolate que anda ahorita por todo el mundo, nosotros aquí en México, a lo mejor, muchas veces no lo aprovechamos como lo tenemos que aprovechar. Es correcto. Así es que, estas te van a quedar deliciosas. La verdad, vale la pena. Y nos vamos a la que sigue, que viene siendo más chocolate. Con nuez y licor. Miren, el sácher probablemente no nos va a alcanzar porque es un poquito complicada la receta. Pero va ahí, ahí va a quedar en la página de internet, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar 200 gramos de chocolate. Sí, 200 gramos de chocolate. 30 gramos de mantequilla. 30 gramos de mantequilla. 3 cucharadas de café. 3 cucharadas de café. 3 huevos. 3 huevos. 1 cucharada de licor de naranja. 1 cucharada de licor de naranja. 20 gramos de cáscara de naranja confitada. 20 gramos de cáscara de naranja confitada. 2 cucharadas de nuez picada. 2 cucharadas de nuez picada. Previamente dorada, ¿eh? Sí. Unas gotas de vainilla. Unas gotas de vainilla. 2 tazas de crema montada. Crema para batir ya preparada. Y granillo de chocolate. Ah, muy bien. Para la salsa de chocolate vamos a utilizar 200 gramos de chocolate. 200 gramos de chocolate. Con 3 cuartas partes de una taza de agua. 3 cuartos de taza de una... 3 cuartos de una taza de agua. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Una cucharada de mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Y para hacerlo vamos a trocear y fundir los 200 gramos de chocolate a baño María. Y ahí nos quedamos porque nos vamos a ir a un corte. Muy bien. Volvemos. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y continuamos con la receta para que ustedes puedan terminar de hacer esto de lo que estamos hablando. Bueno, entonces quedamos... Entonces nos quedamos como íbamos a empezar a hacer la salsa de chocolate. Que había que trocear y fundir los 200 gramos de chocolate a baño María. Añadimos la mantequilla, el café, la vainilla y vamos a remover hasta que estén mezclados. Vamos a retirar del fuego. Agregamos las yemas una a una sin dejar de remover. Añadimos el licor, las nueces, las claras montadas a punto de nieve y lo vamos a reposar. Y lo vamos a repartir en copas y vamos a meterlo en el congelador unas dos horas. Rellenamos una manga pastelera con la crema montada y terminamos de llenar las copas. Cortamos la cáscara de naranja en daditos. Acuérdense que es una naranja confitada. Repartimos sobre la crema y decoramos con granillo de chocolate. Y para la salsa, bueno, vamos a fundir el chocolate con el agua, el azúcar en baño María. Añadimos la mantequilla y un chorrito de licor y con eso salseas. Entonces te van a quedar unas copas muy, muy padres. Sí, fíjate que sí, sobre todo son las nuevas presentaciones, ¿no? Que hay actualmente. Bueno, pues qué te parece Ernesto, si antes de empezar a contestar las preguntas que tenemos por acá, hablamos un poquito de pastelería Lechato. Bueno, mira, el año pasado no entramos al buen fin y algunos de nuestros clientes nos reclamaron. Entonces dije, bueno, vamos a programarlo con tiempo. Y la verdad estuvimos viendo de los pasteles que más se consumen en Guadalajara son los de tres leches. Sí. Y decidimos hacer una medida un poquito más bajita para poder sacar el pastel. Sin embargo, veíamos que el pan se nos bajaba porque nuestro pan va súper bañado de leche. Sí. Entonces lo que hicimos, le metimos un relleno de la misma crema. Nuestra crema es crema natural que batimos con azúcar glas, eso es todo. Entonces nos dimos cuenta que te da mejor sabor porque una de las características que tiene Lechato Pastelería es precisamente el sabor de nuestra cobertura. El chocolate es 70% cacao y lo que viene siendo la crema es una crema natural que la conseguimos aquí en Guadalajara con una empresa de Guadalajara. Entonces lo pusimos como relleno y quedó delicioso, Maruja. Ah, muy bien. Entonces vas a encontrar un pastel más bajito pero del mismo tamaño de 24 centímetros de diámetro y te decía en lugar de pagar 260 pesos, el que es más grande, este lo vas a pagar en 70 pesos. El de tres leches, el de cappuccino vale 290, 295 y lo vas a pagar igual en 170 pesos. Y los dos tienen un relleno y bueno, vamos a estar todo lo que viene siendo el buen fin. No hicimos muchos para probar a ver si le gusta a la gente y de todos vamos a tener el tamaño normal, los precios normales. Muy bien, bueno pues entonces ya saben y qué tal si nos empezamos con el tronco navideño famoso. Mira, vamos a hacer un ganache. Sí. Que son 300 gramos de chocolate oscuro, media taza de crema. Espérame, de chocolate oscuro, ¿cuánto de crema? Media taza. Media taza de crema. Y bueno, vamos a poner a hervir la crema, picamos el chocolate perfectamente y ya cuando empiece a hervir vamos a poner el chocolate, retiramos del fuego y vamos a poner ahí a que se disuelva el chocolate perfectamente. Y vamos a hacer un biscuit de chocolate, el pan, son 5 huevos, 3 tazas de harina, perdón, 3 cuartos de taza de harina. Ah, sí, de taza de harina. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Y una cucharada de cocoa. Si ven, este es un pan que no lleva grasa. Sí. Bueno, vamos a batir las claras con el huevo a punto de turrón. ¿Batir las claras? Perdón. Sí, las claras de huevo a punto de turrón y agregamos el azúcar poco a poco sin dejar de batir. Añadimos posteriormente las yemas, la harina y la cocoa cernidas previamente. Es importante este procedimiento, Maruja, porque ahí es donde le vas a dar aire a tu pan. Bueno, vamos a mezclar de forma envolvente para evitar que la preparación se baje. Vamos a verter en una charola de las grandes de 35 por 45, pero si tu horno no te alcanza ni tienes las otras charolas, bueno, pues entonces lo manejas en dos. Le pones un papel estrella en la base, previamente le puedes poner un poquito de mantequilla como desmoldante y vamos a hornear a 200 grados centígrados. Tienes que hacerle una temperatura alta para que tu pan no se deshidrate. Sí. Y es importante que no se te dore porque si no, no lo vas a poder dar la vueltita. Entonces lo sacas, dejas enfriar. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a hornear? Veinte minutos aproximadamente. Sí. Y dejamos enfriar, quitamos el papel y vamos a emparejar las orillas para poder hacer bien tu... Para la cobertura, vamos a utilizar tres tazas de crema para batir. Siete cucharadas de azúcar. Siete cucharadas de azúcar. Un tercio de taza de licor de cereza. Un tercio de taza de licor de cereza. Si no tenemos licor de cereza... Puedes agarrar el licor que tiene las cerezas. Ah, sí, exacto. Ese le da muy buen sabor. Sí. Por eso son... Si ves, son poca azúcar. Sí. Porque le estamos metiendo el licor. Vamos a batir la crema con el azúcar hasta que tenga una consistencia firme. Agregamos el licor y vamos a mezclar suavemente. Y para el relleno vamos a poner azúcar glas para envolver y pedacitos de chocolate al gusto. Vamos a poner el pan en un paño húmedo. Ponemos una capa de la cobertura. Vas a esparcir los pedacitos de chocolate con un poquito de azúcar. Y si quieres le puedes poner almendra y cerezas. Y vamos a enrollarlo. Enrollar. Y vamos a refrigerar por 30 minutos. Ya frío, bañamos con el ganache. Decoramos con un poquito de azúcar glas. Y pedacitos de chocolate. Ay, es delicioso. Nosotros lo que hacemos es partimos un pedacito para en forma de tronco ponérselo arriba. Para ponerse al río. Y luego ya si quieres hacer alguna figurita en forma de tronco con el mismo chocolate. Pues ya te lo dejamos a tu imaginación. Te digo que para mí esto es uno de los postres que recuerdo de la casa de mis papás. Año con año se hacía esto. Y nuestra cocinera la verdad era una maravilla. La famosa Julita. Bueno, por el chat tenemos a Tania Gómez Guzmán. Y vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues la mayoría sí dijo. Por favor, del 1 al 20, dame el número sí, Ernesto. El 7. Otra vez el 7. Pero no es el mismo. Ella hizo la aclaración. Alemania y Austria. Y tiene razón, sí es cierto. Graciela Fregoso. Bueno, Graciela. Tú, por favor, tienes que venir aquí a Radio Mujer, Avenida Mariano Otero, 3405. De 12 a 1 o de 5 a 6. Y Tania también, por favor. Ernesto, por favor, teléfono de la pastelería. 36, 30, 24, 30, que es la pastelería de Providencia, que está entre, por José María Vigil, entre Rubén Darío y Ontario. Perfecto. Y ahí le damos el dato de todas las demás pastelerías. Doy este porque es el más antiguo y el que se graba más fácil. Claro. No, ya tiene muchos años. Así es. No. 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 Gracias por ver el video.